bienvenidas y bienvenidos al canal ovnis actuales enigmas de la historia hoy veremos dos interesantes casos que suceden en rusia en el cual haremos una comparación de estos dos objetos voladores no identificados que aparecen por encima de estas dos ciudades principalmente el 27 de junio en san petersburgo rusia y posteriormente el 6 de julio en vladivostok rusia en el cual uno de estos objetos voladores no identificados se dice que interfirió o provocando algunos de los sismos que estaban ocurriendo en esa parte del mundo en esta gran ciudad en donde muchos de los habitantes lograron ver el objeto fue un avistamiento masivo en el que mucha gente logró ver este objeto en lo que vamos a poder ver en el análisis de cada uno de estos vídeos veamos la información y como los hemos mencionado aquí estamos viendo como diferentes medios en rusia hicieron eco de este acontecimiento ya que fue visto por bastantes personas en un evento masivo en la ciudad de vladivostok y en la página de versilla info informaron vladivostok pasará bajo el agua ovni sobre la ciudad provoca un terremoto y un experto dice que el aumento de la actividad sísmica está estrechamente relacionado con el tema de la actividad ovni extraterrestre y en la información nos dicen en las últimas semanas el contador geiger ha estado mostrando números bajos y estables cada vez más raramente el lejano oriente y el cercano japón están literalmente temblando más recientemente un testigo presencial captó un ovni en la ciudad portuaria y comentan me temo que vladivostok pronto se hundirá bajo el agua es difícil creer en la coincidencia de la creciente actividad sísmica y la aparición de las naves extraterrestres al parecer los extraterrestres están usando tecnología para desestabilizar la superficie de la tierra con el resultado de que continentes enteros puedan ser enterrados bajo el océano concluyó el experto dado que los ovnis se esconden fácilmente de los sistemas de vigilancia de las fuerzas armadas la nave observada sobre vladivostok podría ser una de cientos de sistemas similares solo para él por alguna razón el disfraz se rompió el experto también teme por el destino de japón provocar un gran terremoto activaría todos los volcanes dormidos de ese país por el momento vladivostok dijo que se hundirá para comprobar el tema de la actividad sísmica en vladivostok hemos visto que el día 16 de julio del 2019 un terremoto de magnitud 4.2 ocurrió a las 8.05 hora local el epicentro está registrado en el mar de japón a 140 kilómetros de vladivostok a una profundidad de 560 kilómetros por el año 153 South Australia a la ciudad de New York para la ciudad de New York para Amén. 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 Muy bien, ya estamos aquí para examinar y analizar un poco este objeto que fue primeramente el que sucedió el 22 de junio del 2019 en San Petersburgo, Rusia. Aquí estamos viendo con referencia a este edificio la posición que el objeto está en la parte superior y por supuesto no es un objeto pequeño, es un objeto muy muy grande y que vamos a comparar también con el OVNI de Vladivostok, en el cual pues bueno parece ser que tiene las mismas características y que parece que tiene diferentes formas, tampoco podríamos estar hablando de un objeto triangular en totalidad. Ahí podemos ver como el objeto va avanzando, no estaba estático, ahí va avanzando y claro en un momento se mueve de esa posición, no así como el objeto de Vladivostok que estaba estático y en un momento desaparece, claro. Vamos a aplicar un poco más el zoom y lo estamos viendo. Vamos a aplicar un poquito. Aquí podemos ver con más claridad un poco la forma del objeto que como les comentaba va en una especie de transformación. y más adelante, bueno, ya se puede ver un poco más, también parece que tener una especie de energía en la parte media. De color rojizo, ahí lo podemos observar que de repente va apareciendo o está emitiendo esa energía. Ya aquí en esta captura podemos observar que el objeto si parece un OVNI obelisco, como ya lo había mencionado yo, muy parecido a ese objeto del caso de Jonathan Reed, que tiene el encuentro con un ser de aspecto reptiliano en el que deja su nave estacionada en un bosque ahí y después este ser se baja para explorar. Es ahí donde ocurre el encuentro de este ser de apariencia reptiliano y consideramos que podrían tratarse estos objetos de manufactura o de propiedad de estos mismos seres, que no los podríamos estar considerando como positivos, sino posiblemente seres negativos por las declaraciones que han dado muchos de los residentes de esas ciudades en Rusia, en las que se sigue pensando que posiblemente estos son los causantes de muchos de los terremotos, como lo vio usted en los desplegados de noticia. Aquí ya estamos viendo el objeto que estaba estático sobre el edificio, que como le he comentado es verdaderamente muy similar, ya que los dos parece ser que estaban por encima de esos edificios, aunque fue en diferentes ciudades. Bueno, analicemos un poco este OVNI de Vladivostok, en donde han sucedido constantemente los sismos, y como le mostramos acaba de pasar uno el 16 de julio del 2019. Veamos la forma que tiene, como le comenté, es muy similar a ese objeto que se captó en San Petersburgo. Veamos que también tiene la forma como de un obelisco, y que la forma no es tan definida en totalidad, porque de repente aparenta ser triangular. En realidad estos objetos estarán interviniendo en los cambios cíclicos de nuestro planeta. ¿Podrían algunos estar influyendo de forma negativa y otros de forma positiva? No descartemos la posibilidad de que, bueno, se intentan posicionar de nuestro planeta y de sus energías. Bueno, pues ahí lo estamos viendo. Observen bien la forma que tiene el objeto, porque vamos a compararlo con el OVNI de San Petersburgo. Ahí estamos viendo que el objeto también tiene una forma de obelisco, como le he comentado. Y no descartemos de que podría tratarse del mismo objeto. Ahí está la información. Ya hemos presentado aquí algunos avistamientos OVNI, donde algunos de estos objetos han interactuado con algunos de los acontecimientos naturales, cíclicos, etc. ¿Podría también esto de los ciclos naturales de la Tierra ser cambiado por seres extraterrestres que tienen mucho conocimiento y que podrían estar acelerando los procesos cíclicos por los que deberíamos de pasar en un futuro no tan cercano? ¿Posiblemente se trate de entidades no positivas? Cabe la posibilidad, porque en el universo obviamente lo hay. Así que no descartemos que hemos estado siendo sujetos a las reglas de algunas entidades que han manipulado nuestro planeta desde hace mucho tiempo. Sin más, también nos interesa su comentario aquí abajo en la caja de comentarios. Si te interesa mucha de esta información que hemos estado compartiendo a lo largo de la trayectoria de nuestro canal, por favor no dudes en suscribirte y activa la campanita como lo estás viendo en este ejemplo. No se te olvide guardar para que tengas las notificaciones. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Emanuel Usa. Estuvo usted aquí en el canal de los enigmas de la historia. OVNIS Actuales. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.